Mucha atención amigos de Noticias de Última Hora, los hechos que son noticia en Colombia tienen que ver con las manifestaciones que se hacen sentir en toda la nación cafetera en rechazo a la propuesta de la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, que desde el 28 de abril millones de colombianos indignados con el gobierno nacional han salido a las calles en las diferentes ciudades para exigirle a Duque que pare la reforma económica. Para que dentro del trámite legislativo construya un nuevo texto con el Congreso que recoja el consenso y que permita también nutrirse de propuestas valiosas que han presentado los partidos. Como ustedes lo han escuchado el presidente de Colombia ha dicho que no y que no va a retirar la reforma tributaria que tiene listo el ministro Carrasquilla y como ustedes lo han podido apreciar los colombianos han seguido en las calles con los sindicatos, los trabajadores, los profesores y la gente de a pie. El doctor Oviedo del DANE señaló la pobreza en que estamos, con esto de la reforma vamos a quedar peor de pobres. Incluso desde muchas tordas de partidos opositores le han pedido al presidente que elimine la reforma porque está llevando a cabo un panorama oscuro, está llevando a un limbo la nación. Señor presidente, la reforma tributaria está muerta, que no nos provoque más muertos, por favor retírela, se lo solicito en nombre del pueblo de Cali. Y el mandatario, aún escuchando el clamor de la nación, sigue en firme en su posición y dijo que no, tajantemente, que no la va a retirar la reforma tributaria que pretende incluir más impuestos a los colombianos de clase media y baja. Analistas políticos aseguran que como están las posiciones de los partidos, Duque sabe que la reforma será hundida en el Congreso y aproximadamente la mayoría de los congresistas darán su voto negativo a la propuesta económica del gobierno colombiano en el Parlamento. Las razones son más que obvias, pues es un duro golpe al bolsillo de los cafeteros que ven como sus ingresos no van a alcanzar si se tramita el exabrupto de la reforma. Y aún así, viendo todas las posiciones en contra de la propuesta del gobierno, dice sí y que va a seguir adelante con la reforma tributaria. Eso sí, haciéndole unas pequeñas reformas, pero que de fondo viene con todos los impuestos camuflados y que de una u otra forma no entendemos. Señoras y señores, las cosas se ponen cada vez más complicadas en el país. En las últimas horas, los manifestantes, cansados de que el gobierno no los escuchara, decidieron marchar cerca a la residencia del presidente Duque al norte de la capital para hacerse en sentir. Y también las autoridades comenzaron a dispersar a los manifestantes en varias ciudades del país. Todo iba bien en calma, pero según la oposición y los manifestantes en las redes sociales, el día 30 de abril, el propio ex senador Álvaro Uribe Vélez publicó un mensaje desde su cuenta en Twitter, donde explícitamente, así como ustedes lo vieron, le dan la orden a la policía y al ESMAD para que arremetan en contra de las manifestaciones en las diferentes calles del país. Algo que es totalmente lamentable para muchos opositores. Esto fue lo que dijo el ex senador Álvaro Uribe Vélez. Apoyamos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico. Luego se conocieron los detalles en las diferentes ciudades donde la fuerza pública ejerció autoridad y comenzó a dispersar a los manifestantes que gritaban arengas en contra del gobierno y rechazan la reforma tributaria. Hasta el momento se conoce del deceso de siete personas, la mayoría de ellos en Cali, Colombia, donde las cosas se han tornado bastante complicadas. Y las imágenes, por supuesto, son bastante dolorosas, muy fuertes. Y por respecto a nuestros seguidores en el mundo, tomamos la decisión de no mostrarlas en el canal. Pero atención, porque en las últimas horas, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, por lo difícil de la situación en la Sultana del Bañe, decidió, a través del gobierno nacional, omitir el envío de las vacunas para esta ciudad hasta el domingo 2 de mayo, diciendo que lamentaban la situación desde la presidencia. Pero las redes no lo perdonaron y lo tomaron como una burla, el hecho de que el mismo ministro de Salud, luego del anuncio para Cali, subiera una foto realizando su propia vacuna contra la nueva enfermedad. Los mensajes y las críticas no se hicieron esperar por parte de los colombianos. Ese sentimiento de alivio, algo de rubor, más una íntima reflexión sobre estos 14 meses y el agradecimiento a tantos colombianos, compañeros, amigos, mujer, hija, que incontables veces me preguntaron sobre cuándo lo haría, gracias a todos, dijo el ministro de Salud a través de Twitter. Lo cierto es que Colombia está con indignación por esta reforma tributaria que va a presentar el gobierno de Duque y el mandatario y el mismo Centro Democrático dicen que si va a la reforma y que no la van a retirar, solo le van a hacer unos pequeños cambios al proyecto. Y atención, señores y señores, porque en las últimas horas se ha conocido que la minga indígena se ha pronunciado y ha dicho que si el mismo gobierno de Duque no retira la reforma, la misma minga va a recorrer el país hasta llegar a Bogotá, a la casa de Nariño, para pedirle al gobierno que retire la propuesta. Mediores de los partidos opositores al uribismo han dicho que el país está cansado de tantos abusos y de tantos impuestos y lo que se está viendo en el país es el resultado de las políticas opresoras de un gobierno que no piensa en el bienestar de un país y que quiere llevar más pobreza a los colombianos. Colombia le está diciendo no a la reforma tributaria, a los impuestos, a esta tremenda crisis que vivimos y también le dicen no al vandalismo, pero si al derecho de las manifestaciones pacíficas en el país, un derecho legítimo que tiene todo ser humano. ¿Ustedes qué opinan? Pero mucha atención amigos de nuestro canal porque en medio de todas estas peticiones que realizan los colombianos, el gobierno quiere suavizar a los colombianos con paños de agua tibia, como lo han tildado este anuncio a los progresistas. El gobierno tras el rechazo de los empresarios llamó al consenso a nivel nacional y anunció la eliminación de varios puntos de la propuesta presentada. Fue el mismo viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, que anunció los nuevos cambios que tendrá el proyecto de la reforma original tributaria. Lo primero que aceptó el gobierno es que el proyecto tal cual como había sido presentado no va a ser aprobado, lo que se presume según los analistas, es que el gobierno y su ministro van a tomar tiempo para modificar de fondo la propuesta, aunque en las peticiones ciudadanas es que se retire la reforma por completo. El gobierno dice que dentro de los cambios que va a haber, se van a eliminar los impuestos a los servicios públicos y funerarios y están promoviendo supuestamente una reforma más moderada de lo que ya se había expuesto al principio de este meollo. Es decir, los 24 billones de pesos que quiere recaudar el gobierno nacional ya no lo podrá hacer. Ahora solo aspira a recaudar 18 billones de pesos. Eso sí advirtió el gobierno que si se siguen eliminando puntos que le producen billetico al país en la reforma, habrá menos recursos para que lleguen a los colombianos a través de los programas sociales. Los críticos del gobierno han dicho que esta reforma solo son paños de agua tibia para el país porque el gobierno de Duque si sabía que la reforma era inapropiada para Colombia en plena pandemia y en un año preelectoral, así se arriesgó al escarnio público. Esto dicen los expertos. Por esto hay muchas cosas más que no se entienden es que la gente está mamada en Colombia de esta llamada ley de solidaridad sostenible como lo dice Duque y que defiende la reforma. Y si no, mire lo que dice Carrasquilla sobre cuánto cuestan los huevos. Señoras y señores, Colombia está emputada y sin plata, sin empleo y por eso quiere meterle más impuestos a los connacionales. O sea, el gobierno se endeudó y como no hay plata, saquémosle platica al pueblo el billete como sea. Carajo. Y no hay que ser un Nobel de economía para saber que si usted gasta más plata de lo que tiene usted queda en la mismísima olla. Y así está quedando Colombia. Sin dinero, sin empleo. Ah, pero eso sí, no se preocupen que la reforma no les va a tocar el bolsillo al 67% de los colombianos pues ellos no ganan 2 millones 300 mil pesos. Pues a ellos les toca declarar renda. Pero si seguimos así, por respirar nos va a tocar hasta pagar impuestos. Todo por culpa de la corrupción y la burocracia que le hace daño a este país. Mientras a muchos que tienen billete no los tocan. A los de la clase media que están que se ahorcan con todo tan caro como está este país, más esta reforma esto es más que obvio. Con esta injusticia de reforma que la rabia está adueñada de los colombianos que quedamos como un tamal apretadito, sin ayudas y al borde del desempleo y de la locura que no sabemos de dónde sacar más dinero para pagar los impuestos. Eso sí, con los mismos ingresos y eso súmele pagando renta al gobierno. ¿Usted qué opina? Deje su comentario por favor en la cajita de respuestas con lo que quiera decirle a los dueños de la reforma tributaria. Pero las últimas decisiones gubernamentales no han sido del agrado de muchos entes organizadores del paro. Señores y señores, este sábado en la noche el presidente Iván Duque autorizó la asistencia militar en ciudades que presenten desórdenes públicos por las últimas manifestaciones en contra de la reforma tributaria, aseguró el presidente. Asimismo, dijo que la asistencia militar está consagrada en la ley y se mantendrá en coordinación con los alcaldes y gobernadores hasta que cesen los hechos graves de alteración del orden público. El jefe del Estado colombiano insistió en que las manifestaciones en diferentes lugares del país muestran el reflejo de una democracia que se moviliza pacíficamente y se expresa libremente. Sin embargo, quiero también hacer una advertencia, dijo Duque, a quienes van por la vía de la violencia, el vandalismo y el terrorismo y que pretenden amedrantar la sociedad y creen que por este mecanismo doblegarán a las instituciones. Duque señaló que no va a permitir que las vías de hecho, la destrucción de los bienes públicos y privados, el mensaje de odio tenga cabida en el país. En su alocución, habló de las fuerzas militares que saldrán a las calles, entrenadas para actuar en contextos urbanos y estarán apoyando el trabajo de la Policía Nacional. Mi obligación como presidente de la República es garantizar el derecho a la protesta, a la movilidad, el derecho al trabajo y a la seguridad en todo el territorio nacional. No olvidemos que estamos en medio de una crisis que sigue cobrando la vida de miles de colombianos y debemos seguir cuidándonos. No es el momento de división, es todo el contrario, es el momento de estar unidos, dijo Iván Duque. Este mismo sábado, el ministro de la Defensa, Diego Molano Aponte, aseguró que las manifestaciones en Cali están participando disidencias de la FARC, que serían las verdaderas culpables de los actos de vandalismo que se han registrado en los últimos días. Por medio de una serie de mensajes publicados a través de Twitter, el jefe de la cartera de defensa de seguridad en el país señaló, Hemos podido determinar que los actos criminales en Cali corresponden a organizaciones terroristas como el movimiento JM19, Luis Otero Cifuentes y el grupo de disidencias de la FARC de Gentil Duarte. Avanzamos en las investigaciones para judicializar a los responsables. Si bien Molano no ofreció argumentos o pruebas que sustenten dicha declaración, agradeció a cerca de 600 personas que se han puesto en contacto con la línea 311-625-3670 en donde se utiliza para denunciar los actos que alteran el orden público durante las marchas en la capital Vallecaucana. Teniendo esto en cuenta, reitera la decisión del gobierno de reforzar la presencia de la fuerza pública en la ciudad donde actualmente supuestamente dice que hay 4.000 soldados y policías cuidando la ciudadanía y estos se encuentran en labores de custodia en la ciudad de Cali y que proporcionan la seguridad. Dijo Molano que un Estado democrático tiene en cuenta a todos los ciudadanos, los que marchan y los que no, garantizando los derechos sin permitir vandalismo. La población tiene la fuerza pública la instancia que garantiza la tranquilidad agregó Molano insistiendo en que las labores de patrullaje y de vigilancia en el país continuarán a lo largo del sábado y a lo largo del domingo cuando se registrarán nuevas marchas en la ciudad por el Día Internacional del Trabajo. ¿Ustedes qué opinan? Me dejan por favor su comentario. Recuerde suscribirse al canal y activar la campanita roja de notificaciones. Un abrazo y que Dios los bendiga.